Atención, gracias a TV Notas y a Radio Fórmula, miles de periódicos valientes que han sacado lo del ex académico. Quiero decirle que esto está generando un furor en todas las familias mexicanas. Muchas madres, muchas mujeres agradeciendo que estemos sacando estos escándalos que Silenciando, el programa de Azteca, Silenciando, los silenció 25 años. Nosotros vamos a seguir y hoy va a romper el silencio los participantes enamorándonos. Tampoco. Donde Magda Rodríguez tuvo mucho que ver ahí, pero también otros ejecutivos. Y hoy las disqueras Wagner Music, testigo de los acosos de Azteca y también cómo acabaron la carrera de miles de cantantes. En vez de promover la música, la han destruido. Oigan, pero ¿qué creen, comadre? Lo volvió a hacer Cristian, anda desatado mandando sus audios. Y muchas están sacándolo a la luz. A continuación, te vamos a presentar otro audio jacarandoso de Cristian Castro. Escuchen ustedes. Dejan a los niños. Ay, mi amor, qué rico. Me hierve todo. Estoy pasado de calentura. Te quiero chupar ahí, amor. ¿Qué? No. Te quiero chupar ahí. Te quiero chupar ahí. Te quiero chupar ahí. ¿Qué están los niños viendo? Oigan, imagínense, ¿saben qué? En lugar de que estén soltando los audios, ¿qué les parece? Tengo la idea de un negocio. ¿Qué? ¿Qué te parece si en nuestra plataforma de VaParaTi, cuando nos pidan saludos, también mandamos el ringtone de la chupada? Sí. ¿Cómo sonarías? Te quiero chupar ahí, amor. Imagínate que tú estás en el banco. Estás en una reunión, en una conferencia de prensa, en un Zoom, y te sale el ringtone. No, no. Imagínense, comadre, que estás así en el banco, ¿no? Con tu sana distancia y de repente, en lugar de que suena. Te quiero chupar ahí, amor. A ver, ¿otra vez? Te quiero chupar ahí, amor. Y todos se hacen cuenta que van a voltear, ¿qué? Y tú vas a decir. Es el ringtone. Es el ringtone. Ay, ¿qué está eso? ¿Dónde salió eso? Para mí no era. No, no. Mira, se calentaron los muñecos. Oye, pero de verdad que vamos a hacer el ringtone de... Esto estaría, en verdad que sí funcionaría. Es más, si ustedes nos piden un saludito, se lo vamos a mandar con todo. Te quiero chupar ahí, mi amor. Señores, miren, los Simpsons la volvieron a hacer. ¿Qué pasó? Ustedes saben que predicen todo lo que va a pasar hasta que Trump iba a ser presidente. Bueno, miren esta foto que vamos a sacar, los Simpsons. Señores, esto es impresionante. Hasta el mismo vestido. Porque ahí en esa caricatura, déjenme contarles que Lisa, pues, imaginó que cuando fuera grande iba a ser presidenta de la Nación de Estados Unidos. Bueno, pues, ahí ya de entrada digo, la primera mujer vicepresidenta de orígenes afroamericanos como asiáticos. O sea, ya es un avance y siempre los Simpsons, que por cierto, hace poquito murió uno de los creadores muy joven de 63 años. Sí, sí, bueno, pero son los genios, de verdad. Bueno, y Telemundo parece, y suelta la sopa, tienen mucha hambre. Estaban transmitiendo ayer y parece que ese les agarró hambre, no sé si tienen catering o tienen, pidan unas hamburguesas, chicos, la producción tiene plata. Telemundo le da bastante plata, cortesía de Telemenudo. Cortesía Telemenudo Noticias. O sea, yo no sé si están promoviendo la serie de Menudo o están... O van a vender Menudo. A lo mejor van a vender Menudo. Digo, es una nueva televisión. Igual fue un desastre, Lisa. Ayer, yo, Marigolco, de Univision, decía cualquier cosa. Comadre. Jill Biden, la primera vicepresidenta. Sí, sí. Se confundían los puestos. Era un desmadre. Ayer nadie sabía nada. Bueno, es que eso pasa cuando los disléxicos nos ponemos a... Nosotros también nos equivocamos. Fíjense, a mí me pasa mucho en Instagram. Pero fíjense, comadritas, que sigan compartiendo porque aún nos quedan dos bombitas más. Les decimos que ya nos confirmaron que efectivamente el padre sabe de este accidente. Así que les vamos a decir... Podemos poner la camioneta. Así que podemos ver cómo quedó la camioneta y después al final del programa vamos a decir de quién es el hijo que conducía esta camioneta en Riverside. Y que si no fuera una camioneta como la que usted va a ver, el chico estaba muerto. Miren el vidrio, cómo aguantó. Porque generalmente las muertes en accidentes son porque el vidrio se rompe y algo te atraviesa o te pegas con el pecho en el volante. Entendemos que esta camioneta dio vueltas. Varias veces. Esto sucedió el día de ayer. Entiendo, ¿verdad? Sí, 18 años tiene el chico. El padre está destrozado porque pudo haber perdido la vida. Dios le concedió a este cantante mexicano que tenga su hijo otra vez. Miren los zapatos de viejo. Ay, se me olvidó la otra nota. El hijo del artista que se accidentó, Tetónio. Ya viste, por poco nos damos. Ven, quesadilla preciosa. Dale, dile tú, dale tú. Bueno, pues resulta, comadres, que se trata del hijo. Música de tensión. Música de tensión. Bueno, pues efectivamente, hermano también de uno muy famoso y espumoso, el hijo de Juan Rivera. Juan nos da mucha pena esto que sucedió, pero a la vez, así como tú y tu señora, están agradecidos que el joven de 18 años de nombre Johnny se encuentra hasta el momento. Nuestro productor habló con Juan bien, hablaremos con Juan para que nos dé más detalles de esto, pero aquí lo importante es que gracias a Dios, mi querido, están bien. Sí, fue en Riverside acá, pero viste, da como miedo. Tiene 18 años esa camioneta, si no hubiera sido una camioneta así, estaría muerto, porque realmente en un auto, una camioneta más chiquita, esas camionetas son muy fuertes. Pero bueno, 18 años, Juan, espero que estés bien, creo que está shockeado, que no quiere hablar, pero bueno. Es otra exclusiva más de Chismenol. Tráeme la quesadilla. A ver, quesadilla, ven tú, porque yo no... Vení, quesadilla, vení. Venga, mi amor, venga, mi amor. Mira, 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 ve. Ay, muñequito, no te enoques con la cámara abierta. Ay, cosí, amiga. Ay, mira. Sigue la fuerza, Luke. A ver, pérséselo para que lo muerda. No, lo va a comer. A ver, Elisa. No, no se lo come, a ver, tranquila. No, no se lo come. Sigue la fuerza, Luke. No, Elisa, mi muñeco. No me vas a romper, tonto, pita. Aparte me está gritando aquí en la jeta este condenado. Córtenlo, por favor. Han volado las gaviotas al... Suscríbete, comparte, tete, campanita, tan, tan. Suscríbete, comparte, tete, campanita, tan, tan. Suscríbete, comparte, suscríbete, comparte, suscríbete. Suscríbete, comparte, suscríbete, comparte, suscríbete, suscríbete.